Soy Carla López, tengo 18 años y soy parte del atletismo campo en deporte adaptado. Diariamente, Carla, después de tomar clases en el CCH Oriente, practica atletismo campo en los lanzamientos de bala, jabalina y disco. Hace seis años sufrió un accidente automovilístico que la dejó con cuadraplegia. Después de tiempos difíciles, ha logrado más movilidad en el tronco gracias al deporte. Los médicos desde un inicio nos decían que no iba a tener mucha movilidad en mis brazos, que era mucho con que moviera mis ojitos o mi cabeza, pero con el deporte, como fuimos haciéndolo gradualmente, esto me fue ayudando a recuperar un poco la movilidad en los brazos. El deporte sí lo inicié cuando yo iba a una institución a rehabilitación y ahí un maestro de deporte fue el que nos contactó con Alejandrina, pero todo inició porque mi hermano quería entrar igual a tiro con arco, él quería iniciar en el deporte. Por su constancia y entusiasmo, además de las rutinas de gimnasio y técnicas que realiza, Carla ha logrado superar sus propias marcas. Este año obtuvo dos medallas de oro y una de plata en la Paralimpiada Nacional 2018 y recientemente el Premio Universitario del Deporte. Me brinda una muy buena calidad de vida porque gracias al deporte he podido ser un poco más independiente por la fuerza y todo eso que me ha dado para moverme ya solita. Principalmente agradecería a todos mis compañeros en la escuela que están apoyándome, a mis maestros porque también me permiten faltar a clases cuando son competencias o cosas así, y a mi familia y entrenadores que son los que siempre están como que ahí detrás de mí para seguirme exigiendo a mí misma. Relajada y optimista, Carla López anhela convertirse en una profesionista y continúa resaltando en el mundo deportivo. Me siento muy orgullosa y honrada de pertenecer al deporte universitario. Esto forma una parte muy importante en mi vida. Para TV Unán, Paulina Gómez. Unán, Paulina Gómez.